El no respetar las luces del semáforo fue el causante para que un conductor ocasionara un accidente en el bulevar Venustiano Carranza, situación que solo dejó daños materiales. El incidente fue alrededor de las 4 de la tarde, cuando el vehículo Mazda transitaba por la calle Chihuahua con dirección de oriente a poniente, que al llegar al semáforo de Venustiano Carranza, presuntamente se pasó el rojo. Posteriormente la unidad se impactó en la puerta del lado del copiloto de una camioneta Nissan que transitaba de norte a sur, y ambas unidades quedaron obstruyendo el paso vehicular. Ante lo aparatoso del incidente, se hizo el reporte mediante los grupos de seguridad de WhatsApp, y de inmediato se trasladaron unidades de la Policía de Tránsito para banderar la vialidad. Los conductores señalaron no tener lesiones y no se requirió la presencia de paramédicos. Sin embargo, los vehículos fueron valorados como pérdida total al salir las bolsas de aire, y se tuvieron que trasladar a un corralón. Informo para Enlace 13, Estefanía González.